Música Fíjate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo Voy a explicarte, voy a explicarte, como se debe de bailar Se busca una compañera que se quiera zaratear Que sea gorda, que sea plata, que eso no debe importar Con los brazos como remo, para adelante y para atrás Y los que raspando el suelo van haciendo chiquichá Y los que raspando el suelo van haciendo chiquichá Chiquichiqui 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 chiquichá Primeros Agárrate fuerte mamacita Fíjate hermano, es un golazo, este es el ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, es un golazo, este es el ritmo del cuartetazo Voy a explicarte, voy a explicarte, como se debe de bailar Se busca una compañera que se quiera zaratear Que sea blanca, que sea frieta, eso no debe importar Con los brazos como remo, para adelante y para atrás Y los que raspando el suelo van haciendo chiquichá Y los que raspando el suelo van haciendo chiquichá Chiquichiqui 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 chiquichá ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Y nos vamos!